Gracias Cristian, que tengas una excelente tarde. Este edificio albergó algunas de ellas que prácticamente tenían estrictamente prohibido tener algún contacto con el mundo exterior. Esta es la historia completa. Un ícono en la entidad queretana. Es la máxima expresión del barroco mexicano a través de sus pilares, de sus muros, su fachada, en cada rincón de este mágico lugar ubicado en la capital queretana. Todo inició en el siglo XVII a través de un queretano, Francisco Martínez, quien fue edificando y construyendo en el Real Colegio Santa Rosa de Viterbo. Lleva el nombre de Santa Rosa porque había una monja en Viterbo, Italia. A ella se le adjudican ya algunos milagros que hizo. Barroco se le llama a lo que es más hecho a mano. Sin ningún, sin ningunos, sin ningunos trazos. Este lugar primeramente funcionó como convento, en el cual decenas de monjas lo habitaban. Ellas mismas tenían estrictamente prohibido tener un contacto con el mundo exterior. Es por eso que aquí se les otorgaban las facilidades para poder satisfacer sus necesidades. En aquel entonces esta era una pileta de agua, en la cual se canalizaba justamente este líquido a los diferentes lavaderos para que pudieran enjuagar y lavar su ropa. Y allá en la parte posterior tenemos donde ellas hacían sus labores de limpieza, de sus atuendos, de todas sus sotanas monacales. Pasó el tiempo y pasaron los años y fue como este lugar tuvo el nombre de Real Colegio. En este, en estas instalaciones, en estos salones, se les instruía diferentes conocimientos y diferentes capacitaciones a las monjas que en aquel entonces lo habitaban. Sin embargo, llegó la época en la que el Real Colegio tuvo que cerrar, pero pese a ello, quedó un vestigio muy importante. Ahora es conocido como el Templo de Santa Rosa de Viterbo, pero habría que hacer algo con aquellas viejas instalaciones. Fue así como nace el Hospital de Querétaro. Y por aquí corrían todas las camillas y se iban a la parte posterior, donde también se encontraba un quirófano, un pequeño quirófano. En esta parte de aquí, tenían, este, donde llegaban los muertos que habían sido asesinados o robados. Y en la parte interna había maternidad y había casi todas las especialidades. Hace no mucho, inició la restauración de este ex convento. Y aún, siguen las obras. Sin embargo, ya podemos disfrutar de diferentes actividades, artísticas y culturales, recitales, conciertos, lecturas. Una situación que la ciudadanía, en el pueblo queretano, ya demandaba. Y tiempo atrás, el edificio se encontraba en muy mal estado, dado al uso que tenía y dado a la situación en el terreno en el que se encontraba. La idea de la estructura de este edificio es que el edificio sea un edificio estable, sin que tenga repercusiones. Este espacio aún conserva el predio que tuvo originalmente. Diariamente, este lugar recibe las visitas de turistas, nacionales y extranjeros. Un recinto que cautiva a propios y a extraños. Sin duda, es el Real Colegio de Santa Rosa de Vitargo digno de una bella postal queretana. Con imágenes de Martín Silva, Fernando Plaza, Teca Noticias.